Venimos en nombre del sector de veteranos de guerra, como sucede aquí en el 2-29 y somos parte de la Comisión Pro Monumento de Héroes y Heroínas del 89, el 11 de noviembre de aquella gran ofensiva hasta el tope y punto que se le tocó el cascabel al gato, al gato pelón, en este caso a Freddy Cristiani. El objetivo de tomar la palabra es para comunicarles que a partir de este día hemos tomado, es decir, la Comisión o la Base Central del sector de veteranos de guerra nos ha encomendado como Comisión Pro Monumento Histórico de Héroes y Heroínas del 89, solicitar a todos y a todos ustedes una colaboración para esa causa. Son 10 mil dólares los que se necesitan para construir y honrar la memoria de nuestros compañeras y compañeros que ofrendaron sus vidas para que en este momento estemos reunidos, concentrados en esta plaza cívica que es nuestra, es del pueblo. Así que vamos a poner un puntito por el momento dado a la premura del tiempo porque montaremos un festival artístico que se hace una información extra. Estamos programando un festival de música popular, festival histórico de música popular que efectivamente es la Universidad de El Salvador. Los preparativos inician, está programado para el sábado 19 de diciembre. Así que esperamos también su colaboración, su asistencia a este evento. La entrada será simbólica, ¿verdad? Para, repito, para honrar la memoria de nuestros compañeros y compañeras que ofrendaron sus vidas en el 89. Así que reitero, vamos a poner un puntito, por el momento no está decorado, ¿verdad? Pero, démoslo por seguro que viernes a viernes estaremos informando de cuánto es lo que se está recogiendo y cómo va el avance de este monumento que está programado establecer su fundación en la ciudad de Azoyapango. El compañero Carlos Rino está ayudando con el terreno, con herramientas para el terraneo del terreno y esperamos en enero, Dios mediante y por la memoria de nuestras compañeras ya fundar ese monumento que tanto se lo merecen. Y, por supuesto, también ustedes como pueblo que tienen derecho a conocer la verdadera historia de cómo hemos llegado a este momento, tienen derecho a ser que esperamos su colaboración. Aquí estaremos con nuestra compañera y espero que los curadores. Gracias. Son los compañeros veteranos de guerra y aquí le vamos a dar la alcancía a la compañera para que comience entonces. Aquí está la compañera que va a pasar por ahí. Ya puede bajar, compañera, para empezar ya a hacer la recolección. Vamos a seguir entonces con más música, con los compañeros de la Secretaría de Cultura, miembros del FMLN, están listos para llevar a ustedes música en este momento, un viernes especial, una semana cultural, una semana de tantos problemas que ocurrieron hace tantos años, como es el caso del 2 de diciembre, 27 años de los asesinatos de las monjas, Dorothy Heysel, Jim Donovan, Christopher, Maura Clark, que fueron asesinadas por un retén de la Guardia Nacional, un 2 de diciembre. Así es que todo esto es el que hacer que estamos celebrando en esta semana. Seguimos con más música, con el compañero de la Secretaría de Cultura.